Vamos a establecer comunicación en este momento con José Ramón Anieva Galvez, ya lo tenemos en la línea. Él es consejero jurídico y de servicios legales del gobierno del Distrito Federal. Señor licenciado José Ramón Anieva Galvez, agradezco mucho el que nos tome la llamada. El agradecido soy yo y estamos a la orden. Coméntanos, ¿cuándo se dará este decreto del gobierno del Distrito Federal que prohíbe cualquier intervención al inmueble del Polifórum Cultural Siqueiros? Sí, esta declaratoria ya fue publicada el pasado día 28 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. O sea, ¿ya es ley? Ya es una norma vigente, es una norma vigente efectivamente, y a través de este el jefe de gobierno, como bien lo señalaba, declara este inmueble afecto al patrimonio cultural y urbano de la ciudad. ¿Esto qué implica, licenciado? ¿Que no le van a poder hacer ninguna modificación si no es con autorización de la autoridad? Efectivamente, es una medida de protección que se sustenta tanto en la normatividad de la Ley de Desarrollo Urbano como en las disposiciones de la Ley de Fomento Cultural. Y el alcance principal es que se prohíbe cualquier intervención respecto al predio, a la obra pictórica y plástica, y a las construcciones que están ahí. Y obviamente, pues esto no puede generar ningún tipo de menoscabo al valor cultural, artístico, histórico, urbano, arquitectónico, que tiene precisamente el Polifórum. ¿Con esto también se obliga el gobierno del sitio federal a preservar la obra, esta obra monumental que tenemos en Insurgentes? Sí, es muy importante lo que señala, porque dentro de la misma declaratoria, tanto la Secretaría de Cultura como la Secretaría de Desarrollo Urbano, en conjunto con los propietarios del inmueble, llevarán a cabo un programa de protección y conservación, que permita su restauración, su conservación, y obviamente, pues toda la continuación del uso, del disfrute que tiene la ciudadanía de este espacio tan importante. Son los murales de David Alfaro Siqueiros los que se están protegiendo sin lugar a dudas. Esta construcción, los murales están sobre un predio de más de 8 mil metros cuadrados, tengo entendido. El gobierno del sitio federal, ¿qué cuidado en especial estará proveyendo a este inmueble? ¿Y de qué manera garantizará que no de repente nos salgan con que ya demolieron y están construyendo un edificio de 50 o 60 pisos, como vimos ahí en Chapultepec, en Lomas de Chapultepec, que teníamos un predio protegido y de repente ya lo habían tirado y ya estaban construyendo? Sí, es importantísimo lo que señala. Efectivamente, primero como diseño arquitectónico, pues estamos hablando de un inmueble que es emblemático de la arquitectura de los años 60, que construyó entre 1965 y 1971, y que alberga obra de diversos artistas, pero sobre todo la de David Alfaro Siqueiros, que es un muralista que en 1980 fue declarado toda su obra como monumento artístico. Y no solamente al interior, contamos por ejemplo con una barda mural de 60 metros de largo, en donde aparecen no solamente los rostros de Guadalupe Posada o de Diego Rivera, sino de muchísimos otros artistas que dieron vida al muralismo mexicano. ¿Qué es lo que sucede? Cualquier intervención en materia de uso de suelo, o cualquier modificación que se pretendiera dar, pues solamente va a ser monitoreada primero por la Secretaría de Cultura, y en caso de que sea ilegal, sancionada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien es la responsable de verificar el respeto a las condiciones de uso de suelo de la zona. Entonces esto ya es una declaratoria integral, ya está publicada, ya es ley, difícilmente se podrá abusar en el caso de que quieran construir o demoler esta obra, ¿verdad? Así es, esa es la intención, y así lo instruyó el jefe de gobierno, el doctor Mancera, como lo señalaba usted muy bien al principio, pues se acercaron diversos grupos, tanto de artistas, pero sobre todo de ciudadanos, en donde pidieron que se buscara una norma de protección, y bueno, pues es lo que el jefe de gobierno, precisamente ya publicó el pasado 28. Licenciado, tú tienes una maestría en administración pública, y eres obviamente el consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, por ende, debes tener ahí el manejo de esta información con respecto a lo del salario mínimo. ¿Qué se está haciendo en el gobierno del Distrito Federal en esos momentos para el manejo y para proteger el salario mínimo de los trabajadores? Sí, bueno, el jefe de gobierno presentó en fechas pasadas un acuerdo nacional ante el Congreso de la Unión. Contempla cinco puntos ante la Federación y cinco puntos ante lo que podemos cumplir a nivel Ciudad de México. ¿Cuál es la intención? Pues que el salario mínimo se convierta en una unidad efectiva de retribución por el trabajo que realizan las y los mexicanos o que realizamos las y los mexicanos en este país. Dentro de estos cinco puntos para la ciudad, nosotros podemos, a través de diversas iniciativas, lograr pasos para llegar precisamente a que el salario mínimo se convierta en esta retribución justa. El jefe de gobierno ya remitió dos iniciativas. La primera, el salario mínimo lo encontramos relacionado a diversas normatividades pues para aplicación de sanciones, para solicitud de créditos, para programas sociales, y esa no es la finalidad del salario mínimo. Y tenemos que desindexarlo, es decir, retirarlo de la normatividad. Y para ello, presentó una iniciativa en donde cerca de 180 artículos de diversas normatividades se modifican y ya no harán referencia a salario mínimo. Aquí hará referencia ahora a la unidad de cuenta de la Ciudad de México. Esta unidad de cuenta es fijar un parámetro monetario que será el que fije precisamente la aplicación de multas y todo lo que habíamos señalado. Y bueno, esa es una parte para ir avanzando. Y el día, en la semana pasada, ante ayer, nos instruyó para que elaboremos otra iniciativa más dentro del gobierno, como bien lo saben, pues se contrata muchísima obra pública y servicios relacionados con esta, así como diversos servicios profesionales. Nos ha instruido a generar una iniciativa nueva para que todos los contratistas o proveedores que participen para prestar servicios al interior del gobierno, pues establezcan un parámetro mínimo de retribución a sus trabajadores de 82.86 pesos y que cuenten con seguridad social. 82.86 pesos es lo que el jefe de gobierno, de acuerdo a las mismas determinaciones de Coneval, ha referido que es algo, pues, indispensable para cubrir las necesidades mínimas que la persona tiene. Hay una cantidad o una línea de bienestar que es 171 pesos, que es precisamente a donde debería irse de manera gradual. Licenciado, ¿y esto no se contrapondrá con otras leyes? Porque en un momento determinado, por ejemplo, los proveedores que quieran prestar sus servicios al gobierno del sitio federal tendrán que cumplir con ese mínimo de salarios. Pero si en un momento determinado no lo hacen, ¿no se les estaría obligando de manera ilegal a que cumplan con esto? Gracias por la oportunidad precisamente de aclarar esto. La Constitución marca cuáles son los alcances que deben de darse para proveer servicios y para ejecutar obra pública. Nosotros cumpliremos, como lo hemos hecho, con todos esos alcances de oportunidad, de economía, de tiempo menor. Es decir, que se otorgue a quien mejor sabe hacer las cosas. Pero también tenemos nosotros la facultad como ciudad de poder regular las leyes que permiten establecer de manera reglamentaria estos principios constitucionales. Y te puedo poner, por ejemplo, el fomento a las cooperativas, que ya está previsto en nuestra norma. O te puedo poner como ejemplo que se ponderen, en muchos casos, a las empresas nacionales que a las internacionales. O sea que en este caso se privilegiará a aquellos que apoyen a los trabajadores comprándoles y dándoles incentivo para que puedan crecer y mejorar, ¿verdad? Perfecto. Así es. El jefe de gobierno estableció el concepto de un proveedor salarialmente responsable. Y un proveedor salarialmente responsable es aquel que paga una cantidad justa a sus trabajadores y que les da seguridad social. Y bueno, todo el mundo podrá participar. Y eso será un criterio más que se ponderará y se tomará en cuenta para la adjudicación. Licenciado José Ramón Amieva, lo saluda Rubén Labastida. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. ¿Qué va a pasar con las conclusiones del foro sobre el salario mínimo? ¿A dónde van a ser canalizados? Bueno, tenemos ahorita dos vertiendes. Primero sabemos que el Congreso de la Unión está llevando los foros para ver a nivel nacional todo este incremento y toda esta reconsideración sobre el salario mínimo. Y nosotros, las conclusiones que tenemos locales es precisamente tratar estas tres iniciativas que de manera gradual nos permitirá como Ciudad de México primero que el salario mínimo sea única referencia y que se utilice para establecer un pago para las y los trabajadores y tener otras unidades, la unidad de cuenta de la Ciudad de México como referencia para otra normatividad y otros conceptos. Bien, licenciado. Pues te agradezco muchísimo realmente esta información que nos has dado. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que profundicemos sobre los temas que trae sobre la ciudad. Muchas gracias. El agradecido soy yo y les envío una fuerte felicitación y un abrazo a su audiencia. Muchísimas gracias, César Licenciado y Maestro de Administración Pública José Ramón Amieva García.